Muy buenas noches, les saluda Marisela Lanibar. Hoy, miércoles 30 de octubre de 2013, les presentamos una edición exclusiva del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día, la Reserva Federal mantiene su programa de estímulo monetario. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno negativo. Es así que el índice general de la Bolsa Local descendió en 0.51% para cerrar en 16.309,78 puntos. Asimismo, el índice selectivo cerró con retroceso de 0.25% para cerrar con 23.857,03 puntos. Por su parte, el índice nacional de capitalización del Inca bajó en 0.13%, cerrando con 90,91 puntos. Finalmente, el índice de un gobierno corporativo cerró con una pérdida de 0.19% para culminar con 147,36 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El índice de un gobierno corporativo cerró con una pérdida de 0.15%, cerraron la jornada en 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 0.15%. Un total de 13.08 millones de dólares en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión Ferra y Corp, con un total de 6.87 millones de dólares. El precio de los metales preciosos cerró en terreno mixto, mientras que los metales industriales subieron. El precio del cobre aumentó a su nivel más alto en una semana, impulsado por expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga su programa de estímulos monetarios por más tiempo para ayudar a la recuperación de la mayor economía del mundo. Respecto a los metales preciosos e industriales, hacemos a continuación las siguientes cotizaciones. El día de hoy el precio del petróleo cerró en terreno mixto, es así que el crudo West Texas Intermediate retrocedió en 1.46%, cerrando con 96,77 dólares el barril. Mientras que el petróleo Brent de Londres ascendió en 0.84%, cerrando en 109,93 dólares el barril. Respecto al nuevo sol, la moneda peruana muestra una ligera apreciación al inicio de la sesión cambiaria ante una mayor demanda de la moneda local. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del dólar. Los principales índices de la bolsa de valores de Nueva York cerraron la jornada en terreno negativo. A continuación el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. Por otro lado, los principales índices latinoamericanos cerraron la sesión con comportamientos mixos, siguiendo una tendencia a la baja. Es así que el índice Bovespa de Brasil retrocedió en 0.67%. El índice IPSA de la bolsa de Santiago de Chile ganó en 1.06%. Por otra parte, el IPC de México descendió en 0.57%. Finalmente, la bolsa de Colombia con su índice IGBC bajó en 0.52%. La Reserva Federal de Estados Unidos informó que seguirá comprando 85 mil millones de dólares mensuales en bonos del tesoro y valores respaldados por hipotecas para apoyar a la desacelerada economía. Al anunciar una decisión ampliamente esperada, autoridades de la FED reconocieron que existe un panorama de crecimiento débil debido, en parte, a la disputa fiscal en Washington que provocó el cierre parcial del gobierno por 16 días a inicios de este mes. También ha empezado sobre la expansión económica los mayores costos de endeudamiento ante las señales del Banco Central anteriormente en el año de que podría comenzar pronto a reducir su estímulo. Y entre otras informaciones, este 4 y 5 de noviembre se realizará el séptimo Expo Bolsa. Expo Bolsa es el encuentro anual más importante entre inversionistas y empresas emisoras y destacados participantes del mercado de valores local. Con 7 años de trayectoria, Expo Bolsa ha congregado a más de 16 mil visitantes y a una gran cantidad de empresas participantes y expertos del mercado financiero. En Expo Bolsa pueden participar ejecutivos, empresarios, estudiantes o cualquier interesado en aprender y conocer más sobre el mercado de valores. Esta es tu gran oportunidad. Participa del séptimo Expo Bolsa este 4 y 5 de noviembre en el Hotel Marriott. ¡Los esperamos! Más información en www.expobolsalima.com No se lo pueden perder. Para mayor información, saben que tienen que ingresar a www.expobolsalima.com Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Creibolsa, Sociedad de Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, la pueden encontrar en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bvl.com.pe Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. ¡Nos esperamos el día de mañana!